Y aquel día fui a pescar Alcé mis redes en el mar Y encontré un pez que hablaba Y prometió amor eterna Con mil requiebros me hizo amar Y encontré todo fue falsedad Y agua ven apagar Fuego amor que el alma quema Nube del mar infiel Inunda salma y atropellas Clemencia auxilienme Mi alma es leña El fuego quema Brazas de amor tan cruel Quema estrella, quema peñas Agua El fue a dar y escuché Voces de un ebrio que bebió el agua del mar Sus labios tienen mucha sal Y escuché lo que no fue verdad Y agua ven apagar Fuego amor que el alma quema Nube del mar infiel Inunda salma y atropellas Clemencia auxilienme Mi alma es leña El fuego quema Brazas de amor tan cruel Quema estrella, quema peñas Yo burlé Y ahora mi burla fue Y hoy pagué El precio que yo gocé Y hoy pagué Y agua ven apagar Fuego amor que el alma quema Nube del mar infiel Inunda salma y atropellas Clemencia auxilienme Mi alma es leña El fuego quema Brazas de amor tan cruel Quema estrella, quema peñas Y agua ven apagar Fuego amor que el alma quema Nube del mar infiel Inunda salma y atropellas Clemencia auxilienme Mi alma es leña Y fuego quema Y fuego quema Y fuego quema Brazas de amor tan cruel Quema estrella, quema peñas Denme a agua Denme a agua Denme a agua Clemencia Denme a agua Clemencia Clemencia Denme a agua Denme a agua El fuego quema